Finaliza el segundo trimestre del año escolar 2021 en medio del desafío sanitario por el COVID-19. El director general de educación del Meduca, Guillermo Alegría, nos compartió un balance de la población que se pudo incorporar de manera semipresencial. Hasta agosto de 2021 teníamos 9.180 docentes que estaban dando clases de alguna manera entre la semipresencialidad y las tutorías. Centros oficiales y particulares que tenemos a nivel nacional, estamos hablando de 3.933 centros educativos y hasta eso también están los laborales. Hasta agosto teníamos una proyección para una apertura de centros educativos de 1.200 centros educativos y hasta ese momento, hasta julio, teníamos nosotros un 30% de escuelas abiertas en la semipresencialidad. Y el desafío es que el inicio del tercer trimestre la población de estudiantes y docentes se incremente en las aulas de clase, siguiendo los protocolos de bioseguridad. Nosotros hemos logrado para el inicio del tercer trimestre tener una población docente de 18.140 que ya están en las salas de clase atendiendo a los niños en tutoría, en semipresencialidad. Tenemos 314.188 estudiantes en este momento que están siendo atendidos. Volver a las aulas significa estar preparados. En ese sentido, cuestionamos al funcionario sobre los programas de mantenimiento de las escuelas. Y todo el tema del consumo de agua, que el agua no llegaba porque la tubería era muy corta, todo eso se ha ido revisando y nosotros estamos instalando tanques de metal, tanques plásticos en aquellas escuelas que no cumplían con ese vital líquido que es importante para el retorno a clase. El Ministerio de Educación también evalúa la respuesta académica de parte de los estudiantes en este segundo trimestre que recién concluyó ayer viernes. Semanalmente, trimestralmente se van a estar viendo las estadísticas que cada centro educativo maneja y el tema aquí es el apoyo de los docentes a ese reforzamiento para que el estudiante no tenga que rehabilitar al final del año escolar. El Ministerio de Educación, a través de su director general, dijo que más del 90% de los docentes están vacunados. Se trabaja en la data de población estudiantil inmunizada en los recientes barridos organizados por el Ministerio de Salud. Taisha Nurse, Telemetro reporta.